Aunque a simple vista no podemos observarlos, los microorganismos marinos son los seres más abundantes del océano. Si sumamos toda su masa, representan sobre el 80% de la biomasa total que hay en el mar. Cuando conocemos por primera vez a los microorganismos marinos, pueden parecer alienígenas, porque sus modos de vivir son tan distintos de las plantas y los animales que conocemos en nuestra vida diaria. Sin embargo, ahora sabemos que estos microorganismos representan la mayoría de la vida de los océanos y dependemos de ellos. Estudiarlos implica grandes desafíos debido a su tamaño y variadas formas. Sin embargo, los avances tecnológicos han permitido ir conociendo un poco más sobre ellos. En el Instituto Milenio de Oceanografía trabajan con diferentes microorganismos. Uno de ellos son los cocolitofóridos, que tienen la particularidad de contar con una placa de carbonato de calcio y cumplen una importante función en el océano. Los cocolitofóridos producen oxígeno. Fijan el CO2 y su principal característica es que producen bonitas placas de carbonato de calcio. La formación de estas placas en el largo plazo contribuye a la capacidad del océano de regular las fluctuaciones químicas. Además, las placas se hunden y ayudan a transportar el carbono orgánico que producen las microalgas en la superficie hacia las profundidades oscuras del océano, secuestrando el carbono para que no vuelva a la atmósfera como CO2. Sus estudios buscan comprender cómo se adaptan estos microorganismos a variaciones en la temperatura, el pH o el oxígeno del agua y las consecuencias que ello podría generar. Entender esto es de gran relevancia en el contexto que enfrentamos hoy, donde el aumento del CO2 en el ambiente repercute en la acidificación del mar y, paralelamente, las masas de agua con menores cantidades de oxígeno están aumentando. Otras investigaciones del IMO también han fijado su atención en este tema, pero a través del estudio de un tipo de cianobacteria, es decir, las únicas bacterias que pueden hacer fotosíntesis que produce oxígeno. Se trata de microorganismos de gran relevancia, ya que se piensa que fueron las responsables de oxigenar el planeta hace más de 2.000 millones de años. Yo trabajo con una bacteria en particular llamada Prochlorococcus. Esta es una bacteria fotosintética que es muy pequeña y muy abundante en el planeta. Trabajo con esta bacteria que vive particularmente en zonas que tienen baja penetración de la luz, que es muy necesaria para la fotosíntesis, y al mismo tiempo son anóxicas, es decir, no poseen oxígeno. Sus preguntas de investigación buscan comprender si pese a estas condiciones las bacterias logran hacer fotosíntesis, si consiguen producir oxígeno, pese a que no es posible detectarlos con los sensores que existen, y además cuáles nutrientes usan para sobrevivir. Hasta ahora lo que hemos encontrado es que estos Prochlorococcus efectivamente están haciendo fotosíntesis independiente de que les llegue muy poca luz. Eso quiere decir que son muy eficientes en hacer fotosíntesis y están produciendo oxígeno, que es ocupado rápidamente por otras bacterias y por eso nosotros no los detectamos en la columna de agua. Y por otro lado, hemos encontrado que están utilizando una gran variedad de nutrientes distintos a lo que hacen otros Prochlorococcus que viven en zonas óxicas. A través de estas investigaciones, en IMO quieren contribuir con nuevos conocimientos que permitan ir descifrando la rica vida microscópica que habita en el mar y que no solo cumple un rol trascendental para los ecosistemas marinos, sino que para el planeta en general. ¡Gracias!